saludos amigos soy junior muñiz esto es f radio el reconocido líder comunitario roberto pérez santoni saben quién es ese es papo cristian fue entrevistado por miguel ramos en el programa los más buscados y habló sobre esa campaña que lleva todos los años hace 17 años a cabo en contra de las balas al aire él llama a la cruzada contra las balas al aire dice que lleva 17 años efectuando esta cruzada esta campaña a nivel isla para concienciar sobre las balas al aire en esta cruzada llevamos 17 años en la cruzada y creo que ha sido exitosa pero y les tengo que decir que esto nació en el punto en la esquina hermano la pérez eso quiere decir que si usted es un bandido que tiene la capacidad de dejar de ser un bandido ponerse un buen ciudadano gente que dice que es bien buena es bien mala hay gente bien mala que tiene cosas buenas dejen la maldita delincuencia y la criminalidad transformarse en buenos ciudadanos nació en la esquina decidieron no disparan yo creo que la la muerte de jessica pacheco calvente en quintana impactó de centeno en el mismo caserío que murió un muchachito y era de educación especial todas estas cosas me impactaron y a mí me llevaron la idea porque mi idea no es como que tuvieron un hijo me lo entregaron y yo lo crié y el mío y se hizo hijo de todo el pueblo de puerto rico papo cristian dice que desde que se está llevando a cabo esta cruzada de no balas al aire ha bajado la incidencia criminal en este sentido en el sentido de las personas heridas por balas perdidas durante la celebración de la nochebuena o despedida de año 17 años y en estos 17 años en 14 de ellos no han matado este a una persona en el 2003 que tiene en la tabla por ahí si lo tengo por habían 22 heridos y el año pasado una persona supuesta y alegadamente porque se cuestionó este pues una bala perdida porque algunos partidos se aprovechan y se tirotean y admira y aprovecho para decirles ahora que tiene portación no tiene portación sean tan malditos cristian en su manera muy peculiar y ustedes lo conocen un hombre fogoso invitó a la gente a que guarden las armas de fuego que no las usen que no usen las armas de fuego que si quieren disparar al aire que vayan a un polígono que aquí hay varios en puerto rico y es verdad vaya a un polígono y no disparar al aire así lo dijo papo cristian a usted le gusta disparar hay un deporte que es de tiro al blanco vaya a ser un maldito polígono o un bendito polígono y practique ahí y ustedes nos representan los juegos olímpicos y por allá y ganamos medallas no dispare al aire y siempre muere gente inocente y siempre salen heridos guarden las malditas armas esas en su casa y si usted señora señor que es el papá el hijo el sobrino escóndale las armas usted a lo mejor tú que eres el familiar te le puedes enfrentar al bandido ya que tiene portación de armas que se emborrachan se endrogan y se vuelven locos si usted se puede acercar a estas personas si usted sabe que es un bandido que se desinhibe cuando bebe ron o cuando usa droga hacer que se escondan el arma usted puede usted puede te puede quitarle el arma esa persona y esconderla para que no mate a una persona hizo un llamado a la gobernadora guanda váquez para que firme la orden declarando diciembre el mes de no balas al aire que se viene decretando todos los años hace ya 17 años diciembre mes de ni una bala más al aire el 31 ese es el día de no balas al aire oficialmente señora gobernadora antes de que se vaya guanda fílmate la proclama en la ley obliga prácticamente a todas las agencias de gobierno para que se le den este mes de prevención de los disparos al aire y el 31 de diciembre el día de no disparos al aire señora gobernadora firme la proclama señores alcaldes algunos que se quedan y otros que se van hagan lo que tengan que hacer para que no se dispare al aire no permita que disparen al aire a sus vecinos si tiene vecinos espere el otro día para que vaya a saludarlos y le dé felicidades en el año nuevo navidad en reyes al otro día para evitar la bala al aire e hizo un llamado pago cristian a que se pongan la mascarilla y evita en el kobe 19 si usted de estas personas que durante todo el año ni mida a los vecinos y les pasa por el lado y los ignora desde el condado hasta hasta los caceríos y las barriadas espere al otro día y los felicita no se venga a meter cuatro palos y se presentó las 12 sonando y a las 12 y un minuto usted en la calle quédese en su casa y felicita a todo el que esto le dé la gana pero quédese en su casa y en familia y con el protector para que el kobe no se lo lleve definitivamente papo cristian es otra cosa el tipo está ranqueado como dicen en el barrio esto es efe radio radio en su red social m&m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marbete calle comercio final ya un po 7 8 7 26 7 31 36 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en ya un po y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 8 5 6 82 69 8 5 6 57 85 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yauco piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park 4 calles al lado del restaurante de comida china yauco 7 87 9 13 00 00